Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México Este miércoles 17 de febrero de 2016 Hoy culmina la aventurosa presencia de Monseñor Jorge Mario Bergoglio Sibori Nacido el 17 de diciembre de 1936 Allá en Buenos Aires, Argentina Técnico químico a los 21 años Que decidió enrolarse en el sacerdocio con los jesuitas Llegando a ser el primer supremo pontífice de la iglesia católica apostólica romana No siendo europeo de origen Adoptando el nombre de Francisco en calidad de papa Contentos y bendecidos millones de mexicanos Que lo miraron en persona en Chiapas, Ecatepec, Estado de México, Morelia, Michoacán, Ciudad Juárez, Chihuahua y además en la Ciudad de México Qué bueno que vino el jerarca eclesiástico Autoridad moral y guía espiritual de millones de mexicanos Valiosísimo el regaño para sus obispos cómplices de malos políticos Y directriz a futuro sobre todo para los jóvenes mexicanos Eso de que no se resignen Pudiera tener grandes consecuencias en cuanto la gente lo descifre Hubo quienes apostaron que visitaría el estado de Guerrero Inventando que exorcizaría la escuela normal rural de Ayotzinapa Pero los hombres justos y decentes no suelen pisar los infiernos Los rivales manipuladores de los padres de los estudiantes normalistas Desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 Se quedaron con un palmo de narices Y les falló el productivo show que llevan ya 17 meses multando Chantajeando gobiernos y lucrando con la tragedia que causó El que los estudiantes anduvieran de vándalos como carne de cañón En la guerra entre dos cárteles de narcotraficantes extorsionadores A los que la maña afectada por el robo de su mercancía Les dio un aberrante escarmiento El tráfico de opiáceos derivados de la amapola Sigue incólume de Iguala hasta Chicago y puntos intermedios En los United States of America De nada sirvieron los 43 desaparecidos forzados En las personas de quienes fueron utilizados en los negocios sucios De los demonios sueltos que tuluran por guerrero Consentidos y protegidos Por eso sabiamente el Papa Francisco No quiso tener contacto con los artífices y beneficiarios de la infamia Nada de rociarles agua bendita porque pudiera haber hervido Todo es cuestión de no resignarse Ni seguir aceptando vivir bajo el imperio del círculo vicioso de la impunidad Y que las autoridades terrenales apliquen las leyes Felipe y Victoria agradece que me sigan en Facebook y Youtube compartiendo el mensaje Pero ya lo saben No lo digan